Oh, administradores pueden mandar mensajes. Pero sí, sí vamos a reaccionar. Joya. Bueno, sí, escuchen a la gente del chat que está escuchando. Vengan al vivo, vengan al chat del vivo. O sea, vengan al chat del vivo, ¿sí? Cosa de que si espamea lo banea directamente en la web. Ah, no, mentira, vengan al vivo de buena onda, ¿sí? Emilu, venite a México, dice Alexis. Feos no pusieron mi canción, dice uno. ¿Feos? Sí, así. Feo, Ismael. Se can, con melódico, no te merezco. Pero no dijo feo. Pero de una forma de enojo, digamos. Como diciendo, te hace 50 horas, te he contándote. Pero no me ha dicho feo. Pero no me ha dicho feo. A ver, Cristian Nodal es bueno, pero en México ha habido muchos artistas que pudieron ser mejores, pero se fueron apagando. O algunos murieron, dice Jaretta. Bueno, pero... No voy. Rayando el sol me gusta mucho de Manami. Rayando el sol. Labios compartidos. Amor clandestino. Amor clandestino está reído. Amor, tú eres mi religión. Y ese es amor clandestino. Es amor, sí. ¿No? Ah, no. Ah, esa es mi religión. Ah, algo así se llama. Esa es mi religión. Amor clandestino, sí. Y creo que Labios compartidos es mi favorita. Ah, uy, no. ¿Sabes cuál es mi favorita? Pues me recuerda ella. Mariposa tradicionera. ¿Cómo era esa? Eres una mariposa. La letra. Vas y te posas de boca en boca. ¿Qué va a ser? ¿Por qué me gusta? La mariposa tradición era esa. Ay, mariposa de amor. Mi mariposa de amor. Ya te lloré todo un río. Como esta. Te lloré todo un río. Ah, sí. Y ahora tú me lloras el mar. Bueno, mente positiva. Junior H. Pogitiva. M. Pogitiva. Pogitiva. Head acclaim. Mente positiva y hay que cosas de la vida. Si hablo de animales, me gusta más gorilita. Tengo quien me cuide, también quien quiere matarme. Pero no me escondo, ya saben dónde encontrarme. Las morras me gustan, son lo mejor de la vida. Me gustan las güeritas, también las morenitas. Quiero que estén locas pa' tirar bien el desmadre. Que si saco un cuerno ellas también quieran jalarle. Que si la muere, que si el dinero que hay que corretear billete. Ya no hay pendiente, que buenas noches. Una botella sí que tire humo en la trampa. Se me destrampa. Aquí andamos bien a gusto, no voy a parar. Volvo mujeres y amigos, me gusta rolar. Y ahí lo vas con Pachochetto. Hasta Tijuana viejo, puro vio de orancha. ¡Guau! Qué auto, ¿no? Autazo y alto floteo. El del Need for Speed. El más jugante. Quemando llantita, que bien quema la serrita. Ya prendió las luces, atrás viene un policía. No soy hocico ni me gusta tirar charola. Mejor no me paro y si me alcanzo apago cuota. El que está aventado y tiene huevos en la vida. Siempre trae dinero y pide ayudar a su familia. Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras. Y al que se atraviesa le hacemos volar la gorra. Que si la muérete. Que si el dinero que hay que correte al billete. Ya no hay pendiente. Que buenas noches. Son las botellas y que tiré o muera trampa. Se me destrampa. Aquí andamos bien. Agosto no voy a parar. Volvo mujeres y amigos. Me gusta rolar. Creo que cada vez me gusta más lo que hace Junior H. Junior H. No tiene canciones feas. No hay ninguna que no me guste, ¿verdad? Encima es para empezar a ver Mente Positiva. Tranqui, sí. Para el Buen Día. Buen Día. Para Playlist de Buen Día. Bueno, muy lindo tema, ¿eh? Muy buen tema, muy buen tema. Y cerramos la reacción y pasamos a otra.